No, Matiu, a uno no, de no me de, de me va, pues a lo mejor no le dije yo, no me dijo él, vaya, ¿dónde puede le dije yo? Entonces me llevó y me enseñé mi llana, que carritos, dime, que te compré uno, sí, no, Matiu, en qué color quiero, en qué color te gustaría le dije yo a promestor, me dice, ojo, el rojo, sí. Gracias, gracias. ¿Qué pasó, Ariana? ¿Por qué estás parada? ¿Por qué estás parada? Ya viste que uno nomás sale, tiene que ir con el cinturón. ¿Por qué estás? Ya van dos veces que tienes problemas por no ponerte cinturones allí. Y aparte que te enrollas con el cinturón, Ariana, por ir jugando en el carro. Imagínate cómo sale volando en un pedacito por no ponerse cinturón. No sé caso. O sea, ya por estar contando otras historias no te pones el cinturón. Como que con las manos hablas. Ahora hay que darte un tiempo extra. Por eso le digo a tu mamá de que Ariana todavía no está para irse sola. Y yo no lo voy a entrar cuidando ahí toda la vida. Ya ella entiende, es diferente, pues, Matiu. Ya estás retrocediendo en la edad, ¿verdad, Ariana? A Matiu hay que cuidar, ella está grande. Ya no es una niñita torta que no le pueden tequerar. ¿Cuántos años cumpliste? Arianna, ¿cuántos años cumpliste? Mucho. ¿Y desde qué edad sabes lo del cinturón? Sí, desde qué rato, desde que tengo la moria. Vaya, pongámosle desde que tiene 5, dice ella, ya son 3 años. Uy, qué cerca. ¿De qué? Iba a un avioncito negro. Un avioncito sanatoso. Ajá. Pues llegamos a nadie, escuchó la lluvia. La verdad, no. Pero fue súper suave. No, hombre, se escuchó súper fuerte porque ahí es techo de lámina. No lo escuché, vas a creer. Ni idiota. Para nada. Ni yo, yo no escuché nada. Yo dije, voy a ir a, voy a ir a, ahorita que salgo voy a ver si yo era el sordo. El que se imaginaba cosas. Yo siempre te imaginaba cosas. Sí, porque yo pensé que eran los audífonos los que me estaban engañando. Sí, que los audífonos. Más bien, es que con uno, más bien con audífonos se escucha más. Bueno, a mí me pasa eso. No, a mí no. Cuando tengo audífonos, escucho más fuerte los sonidos de afuera. No, aparece lo que dicen los gritos. Ajá, sí. En vez de quedarme más sordo, más escucho. Ajá. En cambio, los audífonos de antes. Sí, me dejaban sordo. Sí, los que he tenido. Ese edificio, mira, bien cuidadito. Por eso te las una, uno. Sí, estos deben ser de la misma época que del edificio del centro. Es un reviejo. Pero este también es reviejo. Sí. Ese edificio tendrá unos 30 años todavía. Y se ve como que estuviera vacío porque no se ven ni cortinas ni nada. Ah, ya te conté que estaban, que alguien se estaba yendo de Vistabella. De Vistabella, de Torre Verde. ¿Quién? A veces no es la doña. La que se va a ir. Ella se va el 20 de septiembre. Pero ella no te dijo nada de la bodega. De que según ella me estaba esperando a mí. Sí, es que eso me dijeron a mí. No, yo la estoy esperando a ella. Pero ya le dijiste eso a ella. Sí. Sí, a mí me preguntaron que la señora le preguntó al hombre. Yo le dije, no, pero si ya tiene el nombre de mi esposo, que le dame y le pregúntele. Porque según él, ella le va a avisarle. Sí, porque dice que tiene otros interesados. Ajá, eso me dijo el señor. No te conté, pues. Pero tú ya me dijiste que sí la vas a querer. Sí. Que no la vas a ir a otro lado. Y si quiere que lo hagamos con su abogado, solo hay que ver cuánto cobra, que no cobra muy caro. Ajá, ¿qué te digo? Sí. ¿Vieron que es bien grande la bodega? Ay, si nos va a servir re mucho. Sí. Más para las cosas, dicen que la abuela. Ay, anda la abuela, va a haber bodega. ¿Verdad? Ay, sí, pero no cabe. Para las cositas de ella que anda de más, viene cabe. Sí cabe. ¿El altar? El altar no lo va a meter ahí. ¿Qué va a hacer con eso? Lo va a tener de su lado. ¿Cómo lo va a tirar? Sí, como que le va a tener un angelito. Se ve un altar bonito. Ahí en Prima había unos bonitos, pero no se ve bien. Ahí es pared de tabla yeso. Sí, va. Yo creo que sí. Tiene que tener cuidado. No le agarra fue de eso. ¿Tabla yeso o no es un tamar? Siempre tiene que tener cuidado. Tiene que saber que es prohibido ahí en el fuego. Bueno, el gas. La velita no más. Tiene que tener cuidado que no le vaya a dar vuelta o le vaya a botar un angelito a una velita. La abuela es en la venta. Si hay nunca botado un angelito en una caja, ¿cómo no va a botar? Pero recuerda que va a estar en un apartamento y eso hay viento. El viento es casi del mismo tamaño que en la caja. ¿Qué? ¿La altura? Todo el área habitable es del mismo tamaño que donde está ahorita. Pues estoy hablando del viento que le puede dar la vuelta a una velita. Ahí no hay viento cruzado. Qué feo cuando llueve aquí. Ay, me encanta cuando llueve aquí. No me gusta. Mieras cómo se ve la lluvia desde ahí arriba. No me gusta. No me gusta. Llegamos a vista bella. Uy, se va para abajo. Tú lo haces a propósito, ¿verdad? Uy, no. Mira, desde aquí se abre. Uy, qué horror. No me tenía que ver detenido ahí. Desde aquí a un carro, mira. Sí, qué feo esa bajada. No me gusta. No me tenía que ver detenido ahí. Hay carro estacionado ahí. Shhh, rasponea, rasponea. ¿Dónde hay carro? Sí, hay carro. Sí, hay carro. Ahí está un Jeep. Un Jeep y Jeep. A mí me gusta aquí porque toda la vida es así aburrido. ¿Nunca hay gente? Es que son los ojos mentidos. Miro más con la cámara que con los ojos. Oh. Miro más con la cámara. Sí, no miro nada. Ahí no miro nada. Oh, sí. Qué oscuro. Nada, nada, nada. Ahí sí estoy mirando. Así es. Nada, nada, nada. Ahí está el negro hoy. A la aranja, una forma. Ronto. Ariadna, ya no una bolsa de trapo. ¿Me la pasas? ¿La que me dijiste que mentira? Sí, una amarilla. ¿Esta? Sí, señorita. Au, me caí en la cara. Creo que es esto. Gracias. ¡Hula! ¡Hula!